Nicaragua realizará gestiones con países interesados en adquirir café nicaragüense tras el cierre de la empresa Sisa Exportadora, así lo informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Hoy hemos hecho circular una importante nota de prensa sobre la quiebra de Sisa, empresa comercializadora de café, en Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Vietnam. Una quiebra que ha representado una gran noticia en el sentido de noticia importante. Pero bueno, son los avatares y los vaivenes del sistema capitalista. En Nicaragua el gobierno responde y garantiza a los cafetaleros, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que ha venido promoviendo la producción del café nicaragüense en todos los espacios, desde todos los productores, instituciones públicas, organismos, embajadas y ferias internacionales. Esa promoción que nos ha permitido aumentar la producción de café con calidad y excelencia. Ese café nuestro que ha llegado a ubicarse como uno de los mejores cafés del mundo y que ya se comercializa en la mayoría de los continentes. Recientemente hemos conocido la noticia de la suspensión de operaciones y quiebra de la empresa internacional Sisa Exportadora, que comercializa parte del café nicaragüense en los mercados internacionales. Se trata de una quiebra de operaciones global que no está ocurriendo solamente en Nicaragua, sino también en Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Vietnam. Un problema que está ajeno a la realidad nicaragüense, que se encuentra en nuestra realidad en un momento de crecimiento económico y progreso social, claramente percibido por nuestro pueblo y reconocido ampliamente por los organismos internacionales. Como Estado responsable, ya estamos haciendo todo lo que de acuerdo con la Constitución y las leyes nos corresponde hacer para que la empresa Sisa Exportadora cumpla con sus compromisos comerciales y financieros. Con las instituciones que atienden al sector cafetalero, estamos y estaremos facilitando la comercialización y exportación del café que resulten de la producción y las cosechas cafetaleras. También realizaremos gestiones con los países interesados en adquirir nuestro café de calidad ahora que hemos abierto nuevos espacios comerciales internacionales. Confiamos en Dios y en nuestra fortaleza para que con el concurso de los pequeños, medianos y grandes productores de café, así como de los comercializadores, continuemos avanzando en cosechas y en sendas de prosperidad para nuestro pueblo. El cierre de Sisa habría sido originado por la quiebra de su empresa matriz Mercon Coffee Group, un conglomerado que tiene presencia en nueve países, entre ellas Nicaragua, Estados Unidos, Países Bajos y varias naciones centroamericanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.